hola amigos sean bienvenidos a brain gm no olviden suscribirse al canal bueno el día de hoy vamos a ver cómo instalar sham en este caso para módulo ya que algunos en ciertas formas descargan la nueva versión de sham pero nunca visualizan o ven qué características pide módulo para poder instalarse para esto primeramente vamos a ir a sitio web de módulo vamos a dar aquí en el buscador tenemos módulo damos clic y tenemos la parte de lo que es el download bueno que está lo que es módulo del código abierto y la versión 4.1.2 en dicha versión vamos a dar clic y vamos a observar qué es lo que nos pide en este caso él nos dice este paquete se construye cada semana con nuevas correcciones producidas por nuevo por nuestro proceso de desarrollo estable contiene una serie de correcciones realizadas desde la versión 4.1.2 y suele ser una mejor opción para la producción del paquete 4.1.2 real a continuación que requiere el bueno pues aquí ya nos dice que él requiere php 7.4 maría debe 10.4 o mysql 5.7 o postgres 12 o mysql 2017 u oracle 19 bueno de cajón pues ya podemos observar que nos solicita php 7.4 para esto ahora vamos a ir a sham vamos a dar clic y vamos a observar en este apartado las características nos dice en este sentido sham para windows 8.2 y veamos que aquí la versión de php es 8.2 a diferencia de lo que aquí nos solicita módulo que es 7.4 entonces este sham no me serviría como servidor web para alojar mi módulo vamos a dar clic entonces en descargas y aquí están las versiones del php php 8 php 8.1 y php 8.2 ninguna de ellas cumple para este que es la versión php 7.4 cual necesito descargar entonces aquí donde dice más descargas le damos clic como estamos manejando el sistema operativo windows pulsamos y vamos a buscar esta carpetita que dice 7.433 le damos un clic y podemos descargar este que dice aquí sham windows x64 7.4 vamos a darle un clic automáticamente empieza aquí a hacerlo de la descarga ahí está va a empezar a descargarlo y nosotros teniendo ya sham con la versión que necesitamos de 7.4 para módulo pues podremos instalarlo sin ningún problema esto es por requisitos que él nos solicita más que nada entonces esa parte es fundamental que nosotros igual lo sepamos diferenciar para la instalación una vez que se descargó sham voy a descargas y puedo observar que ya tengo aquí el sham que descargue sham windows x64 7.4 le doy dos clics y lo voy a instalar en mi caso ya tengo instalado un servidor pero eso no me quita que yo pueda instalar otro voy a decir que sí aceptar la bienvenida de sham le damos next todo lo que instala next y a esta versión de sham yo le voy a colocar que sea la 4 shan 4 le doy next el lenguaje en inglés next y empiezo con lo que es la instalación en la computadora next y empieza la instalación porque le puse sham 4 recordemos que en disco local c muchos de nosotros llegamos a tener un sham tal vez con una versión que lo tenemos que haber instalado a veces no es necesario que la desinstalamos con que hagamos lo que yo ahorita hice colocar sham y un número es más que suficiente para la nueva versión que se está instalando bueno no olviden suscribirse al canal de brain gm aquí estaremos subiendo más vídeos referentes hacia informática y algunas cuestiones de ocio bueno vamos a esperar a que se termine de instalar no es tan tardado por así decirlo solo hay que esperar un momentito para que se instale una vez completado lo que es el setup de sham le damos finalizar le vamos a dar en este caso estar y estar a esta como yo tengo ocupado el puerto para el servidor lo voy a configurar y le vamos a dar clic aquí en config y en apache httpd.com y vamos a cambiar en este apartado aquí está que dice listen como yo tengo ocupado el puerto 81 lo voy a cambiar a 82 igual el puerto 80 lo tengo ocupado y de aquí creo que no nos faltaría nada creo que es lo único que tenemos que cambiar acá está el otro servidor ahí está son los únicos que cambiaríamos le vamos a decir archivo guardar le damos estar listo el puerto que cambiamos nosotros fue el puerto igual a 81 para no tener errores aquí está localhost 81 y aquí están los otros dos habiendo hecho ese cambio ya le puedo dar clic en admin como le cambia el puerto a 81 ahí está y lo único que voy a hacer es darle clic aquí donde dice php info esto es para verificar esta parte que ya tengo la versión 7.4 de php teniendo esa parte configurada yo ya puedo ver que el requisito que me pide de php 7.4 ya lo tengo entonces ya podré instalar módulo en este servidor entonces yo espero les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse al canal activar la campanita y compartir bye bye adiós ¡Gracias!